Bienvenidos a ON, el videopodcast del periódico de la energía. Supongo que ya se habrán dado cuenta que no estamos en el estudio donde solemos grabar el videopodcast, sino que estamos aquí frente al Ministerio para la Transición Ecológica. Y hemos venido para hablar de política energética, para hablar de lo que está sucediendo en los mercados con una de las personas que dirige los hilos de toda esta política, que es Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. Así que no perdamos más tiempo y acompáñenme. Aquí comienza ON, el videopodcast del periódico de la energía, con Ramón Roca. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Retodo Demográfico. Muchas gracias por atender a ON, el videopodcast del periódico de la energía. Y gracias por atendernos aquí en su casa, en el Ministerio. Un placer. ¿Qué planes tiene para el 23J? Creo que se va a presentar como número dos en las listas del PSOE aquí en la ciudad de Madrid. ¿Eso es que tiene ganas de seguir siendo vicepresidenta y ministra y llevar la política energética? Yo creo que es un mensaje importante del Partido Socialista. El Partido Socialista sabe que estos años, los años en los que estamos viviendo, pero los años por venir van a ser los años cruciales de transformación de nuestro sistema energético, de construcción de políticas de clima que nos permitan aprovechar las oportunidades de transformación de nuestro país, pero también construir capacidad de resistir a los peores efectos del cambio climático. Así que sí, lo hago como un honor, pero también con la convicción de que es muy importante trabajar en estas políticas, en estas decisiones que tan relevantes son para nuestro país y nuestra sociedad, con la máxima participación y el máximo debate de propuestas que a veces se echan de menos. Ahora mismo están con el Plan Nacional de Energía y Clima que van a trasladar a enviar a la Comisión Europea en los próximos días. ¿Nos podría adelantar algo, algún dato de esta actualización del plan? Bueno, lo veremos en las próximas semanas. Estamos incorporando muchas de las observaciones y los comentarios que se recibieron, tanto en los cauces de participación escrita como en las jornadas que se han celebrado, jornadas técnicas que se han celebrado en estas semanas. Queremos que sea un plan tan riguroso y solvento como fue el anterior, pero también hemos aprendido mucho. Yo creo que allí no solamente se definieron objetivos, sino que se han puesto en marcha medidas que nos han permitido, en algunos casos, contar hoy con cifras que probablemente nos permitirían sobrecumplir con los objetivos que nos marcamos hace poco más de dos años, casi tres años. Creemos que en un momento en el que la Unión Europea eleva su ambición, España también debe hacerlo, sabiendo mejor que hace cuatro años dónde pueden estar esas palancas para seguir creciendo. Y esto nos obliga también a dar fortaleza al sistema, al sistema de transporte, inversión en redes, redes inteligentes, al sistema en forma de almacenamiento para poder ir integrando y extendiendo en las horas en las que no hay tanta radiación solar, pero sin embargo pueden beneficiarse todavía de la electricidad producida en los momentos de máxima radiación. Es decir, que vamos a incrementar objetivos en renovables, en eficiencia, en hidrógeno, vamos a introducir objetivos también reforzados en el ámbito del almacenamiento, en el ámbito de redes, y queremos hacerlo de forma compatible, respetuosa con los objetivos de clima y con la manera en la que en Europa hemos ido articulando ese paquete tan grande y tan crucial como es el paquete que llamamos Fit for 55, y prepararse para una reducción colectiva del 55% en 2030. ¿Hay alguna medida estrella que se quiere guardar para una próxima legislatura si ganan las elecciones? Bueno, yo creo que las grandes líneas están marcadas. Hemos procurado ser muy transparentes en el despliegue de esa visión estratégica sobre cuáles son las piezas de un puzzle que es complicado y en el que es imprescindible activar prácticamente todas las palancas a la vez, y lo hemos hecho en condiciones complejas. En la aplicación de todo ello nos han quedado cosas que queremos seguir desarrollando en la próxima legislatura. Hay que seguir trabajando, como digo, en almacenamiento, en el replanteamiento de las redes de transporte, de electricidad, de gas, de hidrógeno, en la necesidad de seguir consolidando modelos de negocio que nos permitan contar con esa gran oportunidad que representa para nuestro país el almacenamiento. Y sabemos que esto está perfilado, pero según se va desarrollando, se abren nuevos interrogantes, nuevas preguntas. No lo podemos hacer sin aprovechar la oportunidad que esto representa para las cadenas de valor industriales y de servicios. Esto probablemente requiere todavía un mayor número de personas cualificadas laboralmente para aprovechar todas estas oportunidades. O sea que yo creo que el marcar las grandes líneas está hecho, avanzar, despegar esas grandes líneas está hecho, hay que coger velocidad de crucero y hay que seguir trabajando en la transformación de nuestro modelo. Se ha abierto, no sé si del todo, una especie como de otra vez de debate con esto de la seguridad de suministro sobre el calendario de cierre nuclear en España. Es inamovible ese calendario, lo digo porque ha habido compañías eléctricas que ya han dicho que a lo mejor estarían dispuestos a renegociarlo en el caso de que cambiase las circunstancias o la fiscalidad de la energía nuclear. ¿Está abierto? No ha habido cambios en la fiscalidad nuclear. Es verdad que la gestión de residuos nucleares en nuestro país es mucho más competitiva desde el punto de vista de costes que la gestión de los residuos nucleares en otros países, donde cada titular de cada planta tiene la obligación de hacerse cargo de esos residuos de forma individualizada durante las décadas siguientes, mientras que aquí el hecho de contar con una empresa como Enresa nos permite gestionarlo reduciendo, aprovechando todo ese margen que ofrece una gestión integrada. Yo no he oído ningún cambio sustantivo, salvo aquel que dice que si lo paga otro estoy dispuesto a hacerlo y creo que ese es un debate que se puede abrir en cualquier momento, pero no estoy muy segura de quién está dispuesto a pagar en lugar del propietario de la central la gestión de residuos o cómo se acomete una inversión con retornos a muy largo plazo en apertura de nuevas centrales. ¿Qué ha pasado con la reforma del PVPC? ¿Por qué no se ha presentado...? Que este martes no puedo ir al Consejo de Ministros, pero el próximo iré. ¿Por qué no ha salido hasta ahora? ¿Por qué no se ha retrasado tanto? El informe del regulador de la CNMC llegó tarde, señalaba la conveniencia de asegurar que en esa reducción de la volatilidad de los precios para el consumidor con tarifa regulada era importante poder contar con un sistema de garantías que permitiera hacer toda esta transformación del sistema implícito en la tarifa sin generar ningún margen de duda ni de riesgo financiero. Y hemos estado diseñando todas las recomendaciones que hemos recibido de la manera más solvente y seria. Creo que esto obliga, y así lo hacemos en el borrador que presentaré, la propuesta que presentaré la próxima semana al Consejo de Ministros, requiere un tiempo de acomodo para todos los actores en el mercado, así que yo espero que esto nos permita evolucionar de manera tranquila a una tarifa que si bien nos ha permitido contar con el mejor precio disponible en el mercado, cuando el mercado mayorista era una garantía para todos, a una tarifa en la que la volatilidad que hemos vivido en estos últimos meses en el mercado mayorista pueda ser paliada y no repercuta de una manera tan dramática en el consumidor. El adelanto electoral, yo el otro día escribía que le podría haber dejado sin rematar la faena, ¿cree que a lo mejor si no gana las elecciones le hubiese faltado algo o que le hubiese gustado acabar? Bueno, yo creo que hemos hecho un cambio muy profundo, no solamente al sistema energético del país, sino a los términos en los que se debate en la agenda pública por qué es importante trabajar en esto, por qué hay oportunidades, decía antes, de empleo, de innovación asociadas a esta transformación, por qué los consumidores deben sentir cuanto antes los beneficios que representa una mayor presencia de energías renovables con costes operativos bajos y por qué es importante reforzar todo nuestro sistema de transporte y distribución integrando tantos y tantos de los miles de generadores que hoy existen en un sistema mucho más distribuido y mucho más compartido de lo que era hace apenas cinco o seis años. Creo que, como decía antes, hemos iniciado una senda que no está terminada, creo que es importante mantener esa senda, creo que sería un gran error que si no fuéramos nosotros los que saliéramos elegidos como próximo gobierno después de las elecciones del 23 de julio, deberíamos evitar un cambio de dirección y volver al pasado, sino que habría que agilizar todo este proceso. Bueno, de hecho, una de las grandes dificultades que hemos tenido es que no ha sido muy fácil conversar al respecto. No ha habido un interlocutor claro tampoco para poder hablar de esto, pero el debate ha estado abierto durante todo este tiempo, por eso hemos elegido una manera de legislar que partía de entrada de los documentos que ofrecían una visión estratégica sobre qué hacer y cómo y una posibilidad de participar en ese debate sobre la visión estratégica de cada uno de los ámbitos cruciales en la transformación del sistema energético. Y de hecho ha habido una participación muy intensa en todos los documentos que forman parte de ese marco estratégico de energía y clima y creo que eso ha sido muy beneficioso porque nos ha permitido consolidar de forma coherente todos los cambios. Sobre eso ha habido una crisis sobrevenida con la que no podíamos contar, obviamente que nos ha obligado a tomar decisiones en muchos casos coyunturales, pero que también ha puesto de manifiesto lo importante que es anticipar y acelerar esa transición para reequilibrar los riesgos geopolíticos asociados a una dependencia tan importante como tenía España de combustibles del exterior o los efectos que se producen por la aplicación de la normativa compartida a nivel europeo, cómo funciona el mercado, que es enormemente eficaz, enormemente sencillo, pero que en situaciones de crisis como la que hemos vivido genera efectos indeseados, distorsionando los precios finales que se toman como referencia en la contratación, en la firma de contratos o actualización de contratos. Una de las cosas que ha traído la crisis energética es que se ha puesto sobre la mesa una necesaria reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea. Ustedes presentaron una propuesta que, bueno, no sé si ha tenido mucho o menor apoyo del que ustedes creían, pero quería saber si tiene usted esperanza de poder liderar ese debate para poder llevar a cabo esa reforma del mercado eléctrico por la que tanto han luchado, digamos. Yo creo que ejercimos de forma responsable nuestra obligación, que era poner de manifiesto que en crisis como esta no deben satisfacerse las necesidades de los consumidores solamente sobre la base del presupuesto público, que es importante poner de manifiesto cuáles son las limitaciones de la regulación actual del mercado y, por tanto, introducir cambios en la regulación actual del mercado para hacerlo más parecido a lo que es el modo en el que se va produciendo la generación eléctrica cada vez de forma más creciente en nuestros sistemas. Esto yo creo que ha sido una cosa buena, que ha sido una referencia a la hora de tomar las decisiones por parte de todos, de impulsar una reforma del diseño de mercado y que se ha tomado también en cuenta por parte de la Comisión. Con respecto a la propuesta de la Comisión, que yo creo que es interesante en muchos aspectos, echamos en falta todavía algunos elementos clave. La primera de ellas es la constatación de que ya sabemos que necesitamos regular el almacenamiento, cuál es la oportunidad de negocio en el entorno del almacenamiento, cómo funciona y, por tanto, la inspiración a partir de los mercados de capacidad puede ser una buena solución. Ahora bien, si en lugar de dar las pistas comunes para los 27 y que todos vayamos desarrollando el almacenamiento de forma razonablemente compatible, lo que dice la propuesta de la Comisión es que se deberá pasar por un procedimiento individualizado, corremos el riesgo de que dentro de unos años tengamos 27 maneras diferentes de considerar el modo en el que se retribuye la actividad de almacenamiento. Tampoco nos parece muy acertada la manera en la que la Comisión propone que en el supuesto, ojalá nunca ocurra, de que existan nuevas crisis que disparen el precio de la electricidad, lo que se haga sea autorizar ayudas de Estado y autorizar el uso del presupuesto público para cubrir a los consumidores. ¿Por qué? Porque eso es tanto como aceptar que cualquier operador en el mercado va a contar siempre con todas las garantías, incluidos un incremento muy importante del diferencial de sus beneficios potenciales y que solamente aquellos Estados con mayor capacidad fiscal podrán llegar a cubrir la diferencia de los precios eléctricos. Creemos que no es una buena solución y que manda una mala señal. Y también hay un debate abierto en torno a qué ocurre con los contratos por diferencias y la transparencia de la contratación bilateral a través de los PPAs, en la que las posiciones entre algunos de los grandes Estados miembros todavía están muy abiertas. Creo que es un momento muy sensible desde el punto de vista de la transformación de Europa y que las cuestiones energéticas y de clima están en el corazón de ese debate. Y creo que las expectativas de la inmensa mayoría de nuestros colegas, sabiendo además que ha sido un año en el que hemos ido trabajando juntos de forma muy intensa, estaban puestas en la capacidad de arbitraje de esas decisiones por parte de la presidencia española. Me parece que más allá de las cuestiones personales, que obviamente yo aspiro a seguir gobernando y a gestionar con el mayor éxito posible la presidencia de España de la Unión Europea, pero más allá de las características personales, creo que afortunadamente contamos con equipos técnicos muy buenos. Y esto es importante. Yo creo que los equipos del Ministerio no solamente son muy solventes, sino que han trabajado intensamente en condiciones que probablemente nadie podía prever y son una garantía de continuidad en todo caso. La Comisión Europea parece decir que ya da por finiquitada la crisis energética, que los precios ya más o menos están volviendo a su ser. Y le ha pedido a los Estados miembros que poco a poco, antes de que acabe el año, vayan ya retirando esas medidas de emergencia que pusieron en marcha contra la crisis energética. ¿Van a retirar el impuesto a las energéticas o qué van a hacer, por ejemplo, con el IVA, el impuesto especial a la electricidad o el de producción eléctrica que tocaron durante esta crisis? Yo creo que este documento que presenta este informe, que presenta la Comisión, que es optimista desde el punto de vista de cómo se ven las perspectivas de recuperación de una cierta normalidad, es una advertencia también que creo que no va dirigida a España, sino a Estados con gran capacidad fiscal, que han anunciado grandes desembolsos en forma de ayudas de Estado a su industria. Hay que interpretarlo en ese contexto. Nosotros tenemos un paquete de medidas que va hasta fin de año, hay una recomendación de la Comisión de ir poco a poco retirando esas ayudas, evidentemente las que están ya aprobadas y aplicándose no se van a retirar, creemos que es una salvaguarda importante para los consumidores, confiamos en que los momentos más dramáticos no se vuelvan a repetir, de hecho yo creo que es una gran noticia que no haya tenido que activarse la solución ibérica en los últimos tres meses, en la medida en que los precios del gas han vuelto a niveles prepandemia y están por debajo del umbral que está incorporado en esta medida extraordinaria aceptada por la Comisión. O sea que creo que, uno, el informe de la Comisión hay que entenderlo en un contexto que tiene mucho menos que ver con España que con otros Estados miembros que preocupan mucho más desde el punto de vista de la estabilidad en el mercado interior, sobre todo su impacto en la industria en los distintos Estados miembros. Segundo, creo que es una visión que muestra optimismo por parte de la Comisión y eso siempre es bueno y evidentemente también pone de manifiesto que será poco probable la necesidad de extender esas medidas más allá del calendario para el que están aprobadas ya. El año pasado el sistema eléctrico obtuvo un superávit bastante alto de más de 6.000 millones por parte de estas medidas contra la crisis, pero con todo este superávit ha pensado el gobierno tomar alguna medida para hacer bajar la factura de la luz de alguna manera. Bueno, hay parte de ese superávit que probablemente se tenga que aplicar precisamente en lo que representa el mantenimiento de estas medidas hasta fin de año. Pensemos, lo acabo de indicar y creo que es un dato muy importante, la industria española no se puede ver en mala posición como consecuencia de esa sobreayuda que están recibiendo sus competidores en otros países de la Unión Europea y habrá que ver hasta dónde ese superávit nos puede permitir que consumidores domésticos y consumidores industriales no lo pasen mal porque haya quien en otros países reciben cantidades ingentes de recurso público. Yo creo que lo bueno de este último año ha sido la capacidad de Europa de funcionar y de responder de manera unida, flexible y solidaria a una crisis que no era querida, que es injusta y que era enormemente peligrosa. Y lo delicado es que la manera en la que se responde si solamente atiende a esa capacidad fiscal de cada uno de los Estados miembros puede poner en riesgo décadas de construcción del mercado interior y décadas de construcción de convergencia. Y este es un punto muy sensible en el que España ha venido insistiendo desde hace mucho, pero lo que no queremos es dejar desprotegidos a nuestros consumidores, insisto, los domésticos y en particular los que puedan tener más dificultades para llegar a fin de mes pero tampoco los industriales. Dígame un sí y un no muy rápido. ¿Va a haber subasta de renovables y va a haber concurso de los puntos de acceso y conexión este mismo año si da tiempo? Bueno, pues eso habrá que preguntárselo a quien sea ministro de Energía a partir del 24 de julio que espero ser yo y en ese momento te contestaré en la próxima entrevista. Pues nada, muchísimas gracias vicepresidenta por poder atendernos aún al videopodcast del periódico La Energía. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, como siempre, hasta la próxima. Hasta aquí ha dado la entrevista con Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica. Nos hubiera gustado haber podido estar más tiempo, pero lo podremos hacer en una próxima ocasión si al final los españoles deciden que el PSOE siga en el Gobierno a partir del próximo 24J, después de las elecciones del domingo 23. Eso sí, ya les esperamos para dentro de 15 días en ON, el videopodcast del periódico La Energía. Hasta la próxima. Has escuchado ON, el videopodcast del periódico de La Energía, con Ramón Roca.